Cuando restalla la sidra, suena la lluvia en las tejas y el canto lleno de vida de un pasearín que se aleja. Suena el caudal de la fuente y el viento por las callejas. Suena el río impaciente y del minero la queja. Las turias dinamitera, las turias del mar en vena, con su verbena y su pena, con su bandera y su herida. Cuando restalla la sidra, restalla Asturias entera, Cuando restalla la sidra, suena la gaita en el vaso y vuelvo de nuevo a otros días retrocediendo en mis pasos. Escucho la voz de mi padre, cantando vacío el orbayú. Y vuelvo a ver a mi madre, en el llagar junto al mayú. Las turias dinamitera, las turias del mar en vena, con su verbena y su pena, con su bandera y su herida. Cuando restalla la sidra, restalla Asturias entera. Suena el temblor del invierno y suena el mar con sus furias y suena el latido eterno del corazón de mi Asturias. Las turias dinamitera, las turias del mar en vena, con su verbena y su pena, con su bandera y su herida. Cuando restalla la sidra, cuando restalla la sidra, cuando restalla la sidra, restalla Asturias entera. Las turias dinamitera, las turias del mar en vena, con su verbena y su pena, con su bandera y su herida. Cuando restalla la sidra, restalla Asturias entera. Cuando restalla la sidra, restalla Asturias entera.